El que se toque, el que se toque se va a engañar. El que se toque, el que se toque se va a engañar. El que se toque, el que se toque se va a engañar. El que se toque, el que se toque, el que se toque se va a engañar. El que se toque, el que se toque, el que se toque se va a engañar. El que se toque, el que se toque, el que se toque se va a engañar. El que se toque, el que se toque, el que se toque se va a engañar. El que se toque, el que se toque se va a engañar. El que se toque, el que se toque, el que se toque se va a engañar. El que se toque, el que se toque, el que se toque, el que se toque se va a engañar.